Hola amigos, continuamos el estudio de la Escuela Sabática, martes 18 de junio. ¿A quién adoramos? Venimos diciendo que en los últimos días, en el conflicto final, en la última fase, el conflicto tiene que ver con la adoración, en realidad durante todo el conflicto, el conflicto cósmico, ¿verdad? Pero al final se recrudece esa nicotomía entre a quién adorar, a Dios, al Creador, ¿verdad? O a la imagen, a la bestia y a su imagen, el primer ángel en Apocalipsis 14 nos insta a adorar al Creador y en el tercer mensaje, ¿verdad? El tercer ángel nos habla de las consecuencias de adorar a la bestia y justamente con la aplicación de la marca. Ahí es donde descubrimos precisamente que Satanás odia al Creador y ya utiliza todo instrumento de usurpación para evitar que la gente adore al Dios Creador, arrogándose para sí mismo la adoración. Por tanto, si Satanás es capaz de erradicar la adoración del sábado, y hemos visto cómo el sábado se convierte en sello, el sábado es el símbolo, el sábado representa la autoridad de Dios para ser adorado como único creador, pues el ataque contra el sábado obviamente es un intento claro de Satanás de desviar la atención de la verdadera adoración y generar adoración a sí mismo. Esto que aparece en la Biblia en ocasiones nos parece un poco complicado de que ocurra, un poco fantasioso estas persecuciones y comprar y vender, pero en realidad lo que hemos vivido todos los que hemos vivido la pandemia nos muestran que en dos semanas el mundo puede cambiar pues tremendamente, o sea, de una forma mucho más rápida de lo que imaginamos, el mundo es capaz de cambiar y restricciones, certificados, declaraciones de si se puede entrar o no se puede entrar, aislamientos, confinamientos, todo esto que hemos vivido, pues bueno, es una muestra representativa de lo que puede acabar siendo el mundo, de lo que acabará siendo justamente y suelo revisar cómo es nuestro mundo en cuanto a la corrupción que existe en el ser humano, pues nos puede mostrar que el final de la historia, aunque no sabemos exactamente cómo va a ser, no tenemos todos los detalles, es fácil intuir de qué forma lo que la Biblia presenta de forma clara se va a cumplir ante nuestros ojos con el desarrollo de la tecnología y lo que hemos vivido recientemente, pues que pueda ser aplicado con toda su fuerza en este conflicto final de adoración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!